Bueno, vamos a tocar otro zamparocho de unos amigos de nosotros, con un arreglo de Sones, y este son se llama La Gallina. La Gallina La Gallina La Gallina La Gallina El muchacho, oye valiente, que la gallina, que la gallina viene al oriente. Noticias del gallinero, que vuelan como de rayos, que vuelan como de rayos, noticias del gallinero. Noticias del gallinero, que vuelan como de rayos, que vuelan como de rayos, noticias del gallinero. Se casó la gallina, se casó con otro gallo, noticias del gallinero, que vuelan como de rayos, que se casó la gallina y se casó con otro gallo, noticias del gallinero, que vuelan como de rayos. Que el muchacho, que la socea, que la gallina, que la gallina, la caraquea. Que el muchacho, que el valiente, que la gallina, que la gallina, que el valiente. ¡Ay, señora, mi vecina! Pero yo soy inusora, pero yo soy inusora Ay señora, mi vecino Como no voy a llorar, si se me ha vuelto la gallina Se me ha vuelto la gallina, la fiesta va a ir en corra Se me ha vuelto la gallina, se me ha vuelto la gallina La fiesta va a ir en corra Para el muchacho, para la sotea Que la gallina, que la gallina, la caratea Que el muchacho, que el valiente Que la gallina, que la gallina, que el valiente Que la gallina, que la gallina, la gallina, la gallina Que la gallina, la gallina, la gallina, la gallina Que la gallina, la gallina, la gallina, la gallina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!